...internacional es el reforzado de las herencias imprescindibles de su lucha. Esquílicas con Goudavis. Primero voy a... Como ha dicho Manuel, vamos a dar algunos ejemplos de cómo el fascismo se presenta en su país. ¿Cómo ha dicho el punto del comienzo y por qué estamos tratando así? ¿Por 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 qué estamos tratando así, tratando así? ¿Por qué estamos tratando así? Entonces, con estos ejemplos, va a intentar explicar por qué están luchando de esta manera y trabajando de la manera en la que están trabajando. En Afganistaría de Napano y solo en la prisión de Bayram Plaza, seis mujeres compañeras fueron quemadas vivas. Otro ejemplo significativo. Quiero agradecerles a todos los que participan en el evento sobre el conflicto fascismo y el conflicto antifascista. Somos la música revolucionaria de Turquía y Grupo Yoram. Primero, les gustaría hablar sobre quién es Grupo Yoram y qué es nuestro entendimiento de la arte. Realmente ha del Estado para delivitar la revolución. Y... La sociedad socialista. Abajo el imperialismo, abajo el fascismo, Viva la sociedad internacional, Gora Oscarería Socialista. No pasarán. Aplausos. 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 Gracias.